Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arelí en De Familia en Familia. ¡Bienvenidos! La pareja es en uno, en el otro, de cuerpo y de mente. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Hoy, gracias a Dios, ya jueves, hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves primero de junio. Ya estamos iniciando este sexto mes del año y bendito sea Dios. Bueno, pues ya estamos casi, casi a la mitad de año compartiendo, pues, esta aventura del amor de Dios. Hoy, hoy celebramos a Don Plácido Andrés Morales, Refugio Guillén, mamá de Doña Yolanda, saludos Yoli y Lulú H. Marí y Marina. Bueno, llevamos 152 días transcurridos, 213 por transcurrir. Y, bueno, primero de junio, mes del sagrado corazón de Jesús, mes del sagrado corazón de Jesús. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y, a nombre de mis fundadores, Padre Raimundo Reina Estena, Esteban, perdón, mejor conocido como Padre Rayito y Madre Arely. Y, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida, esperando que el amor de Dios sea derramado en sus corazones y en cada uno de ustedes. Sobre todo por el ámbito de lo que es el amor de Dios se manifieste, se manifieste para, gracias, para experimentar este amor. Y, bueno, estamos entonces compartiendo con ustedes y saludando también a nuestro super equipo, a Dani, que está aquí en controles, nuestras bellas y flamantes telefonistas, Doña Blanca, Profesora Teresita. Y ahí pueden comunicarse, teléfonos 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Esos son nuestros teléfonos. También en Chula Vista, área 619-420-1538 y 420-1428. 420-1538, 420-1428. Denver, Colorado, área 720-229-5642. 229-5642. Y tenemos también lo que es en nuestra página de internet, montemaria.org. Y tenemos redes sociales, Jorge Zárraga, sacerdote, no, Jorge Zárraga, y entre paréntesis, Padre Jorge Zárraga, y la otra es Padre Jorge Zárraga, MJM, y Montemaría Radio y Televisión. Son los medios que tenemos para recibir y estar en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este primer momento y es a través de la oración, un momento de oración. Y es pues esta experiencia de todo lo que es el amor de Dios. Entonces vamos a hacer primero un reconocimiento, hay que limpiar. Lo primero que hacen en la mañana, algunos van al baño, evacúan, sacan toda la suciedad, el excremento, que ya no sirve eso, y se bañan, o sea, limpian su cuerpo de alguna manera, se lavan la boca, se cambian de ropa, se visten, o sea, siempre la higiene es fundamental para empezar bien el día. Bueno, pues lo mismo siempre un buen examen de conciencia de pedir perdón y de perdonar. Y pues lo ideal, si estamos en pecado mortal, pues la confesión, que es la mejor manera de poder limpiarnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente haciendo un examen. Y hay unas oraciones hermosísimas que me gusta hacer con ustedes. Y que es la idea de generarles una disciplina, una necesidad de la conciencia de pecado. No por el hecho de que hay una gente que se va al extremo y todo es pecado, todo es pecado. Pero tampoco un relativismo en donde nada es pecado. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Simplemente de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, de acuerdo al magisterio, bueno, lo mismo, ¿no? Y los mandamientos, las cosas que sabemos, porque constantemente dentro de nuestra sociedad nos están quitando pues esta conciencia y nos están dañando muy fuertemente sobre este ámbito. Y entonces el examen de conciencia siempre es bueno. Ok, entonces hacemos dos oraciones. Tenemos dentro de nuestra vida de oración dos momentos de oraciones en la misa, cuando hacemos el acto del Señor mío Jesucristo, el yo pecador. Y el acto de concreción, que son dos momentos de oraciones muy hermosas, muy sencillas, pero que de tanto decírselas yo en el programa, pues aparte que se la aprendan y sepan hacerla. ¿Cómo hacemos el yo pecador? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Y el otro es el acto de concreción que hacemos cuando nos confesamos. Cuando el sacerdote no está dando la absolución, hay el cortito, hay el largo, pues yo hago el que me sé. Y que, bueno, pues es importante siempre hacerlo y es un momento muy, muy íntimo de pedir perdón. Diciendo, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, bien, pues claro que sí, creemos en Dios y es precisamente la razón por la cual estamos aquí. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy yo aquí? Y la causa, pues es tan difícil de poder entender porque en lugar tuyo pudieran haber existido más de mil millones de personas diferentes a ti, o que tú no existieras, así de fácil. O sea, las probabilidades de que tú existieras tal y como eres, imagínate todo el linaje de seres humanos desde los primeros hasta que tú estés aquí, pues es algo que matemáticamente es imposible de imaginar, es imposible, porque toda esa situación de mezclas y de que esas personas, tus ancestros existieran, se unieran y que tuvieran hijos, y eso es, otros y así, pues es matemáticamente imposible para que tú pudieras volver a existir matemáticamente hablando. Estamos hablando de uno a la décima, pero elevado a la quién sabe cuántos billones de billones de veces para que pudieras tú existir tal y como eres. Ahora, la causa, pues no depende de ti, tú no programaste tu existencia y obviamente, pues todo fue en un plan divino, la existencia tuya no eres coincidencia, eres una causa del amor de Dios que quiso que tú existieras. Eso, ahora, en la causa, repito, pero el efecto, ese es lo importante, ¿para qué? ¿para qué estamos aquí? Ese es el efecto que nosotros podemos empezar a trabajar para manifestar, pues ese amor para manifestar esa experiencia de Dios y llegar a una meta que es la vida eterna, el cielo, el paraíso, la visión beatífica o como quieras llamarle, estar con Dios, esa es la razón más importante, la causa más importante y no solamente eso, eso es lo primordial y lo segundo es a cuántas almas puedes tú llevar contigo a esa experiencia maravillosa, trascendente, hermosa de el amor de Dios, de la existencia del amor de Dios en la vida de otras personas. Entonces, cuando lo vemos así, dices, wow, a veces nos limitamos tanto al ahorita, a una realidad que si duele, no podemos evitarlo, situaciones difíciles, pero cuando vemos nuestra existencia desde esta perspectiva, o sea, por más obstáculos, por más situaciones de dolor, por más situaciones de abandono, tú no eres obra de la casualidad, aunque matemáticamente, repito, para que tú existieras, tendría que, o sea, que tú realmente existieras, que tú existiera la posibilidad de que tú volvieras cristal y como eres, pues repito, es uno a la décima, es uno a la diez, no me acuerdo ahorita, pero es billones de billones de probabilidades de que tú no existieras, así como tal, pero si existe, si es porque eres causa del amor de Dios. Ahora tenemos que hacer el efecto, y el efecto es que otros conozcan este amor, primero nosotros descubrirlo para que otros se vean también en esta conciencia, en esta magnificencia de ese amor de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en un programa de familia, en familia. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Nos dice el Papa Juan Pablo II, El futuro de la humanidad se fragua en la familia. De familia en familia, continuamos. Muy bien, estamos de regreso y hablando precisamente de este ámbito, la causa y el efecto. ¿Qué es la causa y qué es el efecto? Pues precisamente la causa, el amor de Dios por el cual tú existes, tú eres creado, tú ha sido manifestación de algo, tú eres la causa. Por ejemplo, si yo aviento una pelota, veo el efecto, pero la causa es, soy yo el motor que va a mover o que va a ocasionar esta acción del movimiento de la pelota. Entonces, la causa de que tú existas, de que tú estés aquí, no es otra cosa más que, no es la casualidad, no es, ni siquiera matemáticamente, repito, pudieras existir, no deberías existir si nos vamos a las probabilidades. Pero la causa es precisamente el amor de Dios por ti, que te ha dado la oportunidad de existir, que te ha dado la oportunidad y en esa libertad, pues nosotros tenemos que aprender a responder a esa evidencia, a esa manifestación del amor de Dios, para poder… Ok, gracias. Ok, ok, gracias. Es que me estaban dando una información de último momento. Bueno, de la existencia, del hecho de que tú estés, de que Dios te haya llamado, bueno, pues es precisamente para algo. El problema, pues es que muchos caemos en esta pregunta y a veces el mundo se quiere adueñar de la respuesta, la pregunta es, ¿para qué estoy yo aquí? Pues para descubrir el amor de Dios y llegar un día a estar en su presencia, en adoración, en una entrega completa y total al plan maravilloso de Dios. Claro, en esta experiencia hay una libertad. Tú puedes decirle no al plan de Dios y eso, pues es parte de la libertad que Dios nos da, o decirle sí, pero sabemos un joven me escribía, padre, ¿por qué es tan difícil la santidad? Ah, muy sencillo, por Satanás, porque hay un obstáculo que impide que tú puedas responder a esa causa y ese efecto, ¿sí? La causa es el amor de Dios por ti, que tú existas y el efecto que tú debes realizar en ti y es que tú llegues a la vida eterna, a la meta, pero hay obstáculos y es obviamente este elemento del pecado, la concupiscencia, que constantemente Satanás se aprovecha de nuestra libertad, pero una libertad débil porque no hemos trabajado la vida espiritual. Yo lo hablaba el domingo, creo que sí el domingo, sobre ese aspecto de la ascensión y la ascensión conlleva precisamente ese deseo de lo eterno, de la trascendencia. No es obra de la casualidad que estemos aquí y Dios nos ha llamado a algo eterno, o sea, tenemos esta necesidad. Yo no puedo tener hambre de algo que no exista, no me lo puedo inventar, no puedo tener hambre o necesidad de una comida que nunca he probado, que ni siquiera sé que exista. Tengo hambre de comida, tengo necesidad de alimentarme, pero así específicamente, ay, pues yo tengo necesidad de, no sé, me invento algo, pero no, puedo generar la necesidad después, pero todos los hombres, en todos los tiempos de la historia han sentido la necesidad de la trascendencia. Entonces, no es inventado, no es algo que se haya sacado la iglesia de la manga para poder enajenar el opio del pueblo, no la religión que decía Carlos Marques, no, de que el opio, digo la religión, es la manera de embrutecer y tener medio mensos al ser humano, para tenerlo enajenado, limitado y pues ahora vemos un laicismo muy fuerte en nuestros gobiernos a nivel del mundo en donde atacan fuertemente la religión y específicamente la religión que hay que atacar. Y si ustedes se dan cuenta, pues es la iglesia católica. Vean todas, todas, en todos los ámbitos, por ejemplo, en España, desgraciadamente hay un odio a la iglesia católica increíble y no digo de todos, pero sí lo veo a nivel de esas manifestaciones, ataques a sacerdotes, a obispos. Bueno, aquí no voy a quitar, decir que no, sacerdotes asesinados, ¿no? Dicen que para los, un país peligroso para vivir, para sacerdotes es México. Están siendo asesinados sacerdotes. Pero aquí lo interesante, lo interesante es precisamente que Satanás, la carne y el mundo, que son los enemigos del alma, van a tratar de impedir que tú llegues a la causa. Digo, al efecto. El efecto para el cual fuiste creado es la vida eterna. La plenitud de tu ser que empieza aquí. Y pues ahí es donde a veces nos, ¿cómo se llama? Nos desesperamos, nos sentimos bastante deprimidos, a veces queremos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque es una incapacidad que tenemos nosotros para poder responder, para poder hablar, para poder realizar, pues todo lo que Dios nos pide. Entonces, es una, ¿cómo se llama? Una lucha, una lucha espiritual. Y ya lo veíamos, no me acuerdo en qué programa o en qué predica, pero me acuerdo que es Pablo, el combate, el buen combate de la fe. Déjenme verles, ahorita les digo, Pablo, a Tito o a Timoteo. Déjenme darme chance de buscar esta cita. Combate el buen, Timoteo 6.12. Es Timoteo, Timoteo 6.12. Fíjense lo que dice. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste esa aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Está hablando Pablo a Timoteo, lo está exhortando. Dice desde el 11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Está hablando del pecado, obviamente, de la manera de vivir. Huye de estas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna. ¿Por qué es un combate? Nos manda aquí también a 2 Timoteo 4.7. Precisamente porque es una experiencia de lucha entre a quién voy a obedecer. Acuérdense que la fe, si lo queremos simplificar de la manera más sencilla, es la obediencia. ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pablo lo va a decir también. Pues, pues, no es cierto, no es Pablo. Alguien que dice esas palabras, híjole, me da mucha pena no tener esa memoria de las citas, que dice, por lo pronto, yo no sé a quién es, pero yo y mi familia nos sometemos o aceptamos la fe. No me acuerdo quién dice esto. Ay, 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 lástima que no está aquí el padre. Bueno, les manda saludos, ahorita vino hace ratito. Ay, ay, ay. Bueno, alguien dice, por lo pronto yo y mi familia nos sometemos. O sea, aceptamos la obediencia a Dios. Y esa es la libertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este combate? Pues, Satanás se aprovecha de que nosotros estamos acostumbrados a someternos a nuestras necesidades. O sea, tengo hambre, pues, voy, me levanto y como. O sea, pues, ¿por qué voy a pasar hambre? Me duele, pues, hago todo para que no me duela, porque voy a pasar por el dolor. Este, tengo un sentimiento, lo expreso, no me importa lo que esto conlleve, si lastimo o no lastimo, o si tengo una necesidad, no me importa lo que pueda pasar. Es mi libertad y quiero usarla así. Que es precisamente, por ejemplo, las mujeres que abortan y que argumentan, pues, es que es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Pues, es precisamente ese combate. Este tipo de realidad nos lleva a entender que el ser humano es esclavo. Ya también lo hablamos en otro programa. Hay formas de pertenencia a una autoridad. Que es el ser esclavo en cuanto a la naturaleza, por naturaleza forzada y voluntaria. La natural es, Dios es dueño de todo. Esa es la esclavitud normal, o sea, de pertenencia. Yo pertenezco a Dios porque es el dueño de todo. Que lo reconozca, no lo reconozca, que lo quiera ver o no lo quiera ver, que si le quiera decir que fue un Big Bang, que fue la evolución, que fue lo que ustedes quieran. Pero Dios es el dueño de todo. Así. Y el hombre, pues, lo quiera entender o no lo quiera entender. La forzada es cuando somos esclavos de una manera que nos roba la libertad y nos roba la capacidad de poder alcanzar la plenitud. ¿Por qué? Porque nos limitamos a un aspecto muy temporal o muy material o muy sensitivo. Las personas que se dedican solamente al dinero. Nunca crecen como personas. Las personas que se dedican solamente al ámbito sensual o sensitivo. Y, pues, nunca crecen en su totalidad. O sea, no digo que sean malas personas, pero quedan como cojos, quedan como limitados. ¿Sí? Y ahí es donde, desgraciadamente, pues, Satanás hace esclavo de esa manera. Ya sea en cosas buenas, como puede ser, por ejemplo, el trabajo es bueno, la relación con tus seres queridos es buena, es necesaria. Pero cuando te haces esclavo de que personas que no quieren vivir porque se les acabó el trabajo, porque no quieren vivir porque no tienen una casa o porque perdieron algo material, o que no quieren vivir, incluso caen en una depresión y hasta intento de suicidio por perder algo o alguien. Entonces, somos esclavos forzados. No hay una verdadera libertad. Y, en cambio, está la tercera, la esclavitud voluntaria, que es la que Jesús nos viene a enseñar y mi Madre Santísima nos enseña. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, ese combate espiritual. Hay que luchar bien ese combate. Y, pues, a veces perdemos una batalla, pero no la guerra. Si nos mantenemos firmes, y si tienes la oportunidad, por alguna situación, en el último momento, de tener un sacerdote a tu lado, o de poder de arrepentir sinceramente un acto de constricción perfecta, ¡guau!, pues, ¿qué quiere decir? Que ya la batalla, la guerra, ya la ganaste. Aunque hayas perdido muchas batallas, la guerra está ganada. Si nos mantenemos firmes en esa obediencia, en ese efecto, llegar a esa meta. Y es toda una aventura. Por eso, cuando este joven me preguntaba, ¿por qué es tan difícil la santidad? Por Satanás. Porque obstaculiza para que el hombre no alcance su plenso. Y todo por odio, por envidia a Dios. Y, obviamente, a la obra hermosa y maravillosa de Dios nuestro Señor. Que él es esta lucha continua y permanente del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios para todos nosotros. Por eso, cuando nosotros, para poder lograr esto, pues, es necesario trabajar en la humildad. Si no hay humildad, no sabremos cómo responder, cómo actuar. Y terminaremos, pues, como dicen, y la frase que siempre sonó, más perdidos que el hijo de la llorona, por no entender. Bueno, un pequeño comentario, esperando que esto, pues, nos ayude a entender un poquito la trascendencia maravillosa que tú tienes como hijo de Dios. José Eduardo García, del Centro, por sus necesidades e intenciones de su corazón. Maru Rique, en Chapultepec, por sus necesidades e intenciones de su corazón. Gracias, doña Maru. Gracias por lo de el ventilador. Todavía no he podido ver, pero voy a hablar con su hijo Alex, a ver si este sábado podemos ir. En la mañana, al rato, le mando un mensajito. Gracias, doña Maru. Profesor Miguel Ángel Berrones, sus necesidades e intenciones de su corazón. Luz María, por las necesidades de su hijo Eduardo Quesada, que Dios le ilumine en su entendimiento en la escuela. Claro que sí. Tenemos a Rosa Gaitán. Saludos a Padre Jorge, Padre Rito Marielía, a todos los demás. Tengo una duda. Pido por el eterno descanso de su esposo. ¿Y cuál es la duda, amor? No me puso su duda. Bueno. Claudia Rodríguez, te pido, Padre mío, porque protejas mi hogar, que reine la paz, mis hijas quieran y se apoyen por su santa protección sacrada. Amén. Esther Camarena, hace unos días se me subió demasiado la presión y estuve en el hospital. Ahora estoy con muchos nervios. ¿Qué puedo orar o hacer para que se me quite esta sensación? Primero que nada, cuidarte, Esthercita, y ser más responsable en tu alimentación. Empezar a ser, bueno, dependiendo de lo que te diga tu médico, pero descuidar la azúcar, bajar de peso, cuidar tu alimentación y ya a nivel espiritual, ese abandono en Dios. O sea, muchas de las enfermedades y lo que padecemos, no es que Dios quiera tu enfermedad, es que no te supiste cuidar. Pues ahora empieza a cuidarte. Sé responsable. Toma el control de tu salud y de tu vida y entrégasela a Dios, pero sé obediente. Claudia Rodríguez, por mi familia, hermanos, sobrinos, nietos, salvación, conversión y liberación de la familia Rodríguez Lucio. Y por todas sus demás intenciones. Claudia, bueno, por sus hijas, María de Jesús, Urbina y Viridiana Terejo. Karina Reyes, a todos en Montes Jueves, a ser tal mis tensiones y mi trabajo de este día son para mis queridos sacerdotes, para Rito, para Jorge, para Jaime, en un jeven estados, para afrontar a mis dos hermanos que cumplen hoy Tomás Reyes y Jesús Reyes y pedirles bendición para ellos. Claro que sí, mi querida Karina. Tenemos a Ivette Barragán, por las personas que fallecieron y fallecieron el día de hoy. Claro que sí, por Maura Hernández, por todas sus demás intenciones. Edna Lorena, para regresar a la iglesia nuevamente, arrepentida y convencida. Claro que sí. María Espinosa, en Los Ángeles, por su hija que pueda ser mamá, si Dios quiere. Miguelito, en California, da gracias a Dios porque ya va a ser su confirmación ponerlo en la Santa Misa. Felicidades, Miguelito. María Guillén, por todas sus intenciones. Y Angélica María, por lido Arteaga. Claro que sí. Y todas las demás intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Muy bien. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos. Que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Pues gracias a todo nuestro equipo. Gracias de verdad por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares y experimentar pues esta oportunidad de hablar un poquito de, recuerda, tú no eres obra de la causa, de la casualidad, eres pensado, eres, que hay una causa de tu existencia y es el amor de Dios. Ahora hay que vivir el efecto que es alcanzar junto con tus seres queridos la vida eterna. Recuerden, Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también.